La viagra femenina es un invento que quiere hacer la Pfizer y no solamente la Pfizer, que es el laboratorio que inventó el Viagra masculino, el Viagra. Y no ellos en la búsqueda desesperada de muchos laboratorios por tratar de vender esta medicina. ¿Funciona? No funciona, no existe. Existe porque en tanto funcionan... No, sí existe, pero no funciona. No funciona, porque la sexualidad de la mujer, el orgasmo, por ejemplo, no está ubicado como está ubicado el orgasmo de un hombre. Vamos a preguntarle al doctor Ackerman. ¿Funciona o no funciona? ¿Y qué es? Bueno, Viagra o el silfenadil es una medicación que originalmente fue investigada para bajar la presión de pacientes que tienen la presión alta. ¿El Viagra? El Viagra. El Viagra. Cuando usted está secundario se vio que tenían erecciones. ¿Qué vaso dilatador? O sea, sube la presión. Es un vaso dilatador y en el hombre aumenta la presión sanguínea de los cuerpos cavernosos, lo que hace que el hombre tenga una erección. ¿Y en la mujer? Bueno, primero fue investigado en hombres y fue patentado para utilizar en hombres. Luego, después, se empezó a ver si en la mujer tenía el mismo efecto. Y hubo estudios esporádicos que no lo pudieron probar. ¿Pero la mujer no tiene erección? Claro, y no es posible y aunque les aseguro a ustedes que van a seguir insistiendo y van a seguir buscándolo. Pero los sexólogos y los psicólogos sabemos que eso no es así. ¿Qué es lo que hace en la mujer? Bueno, hay un estudio publicado en la revista de la Asociación Médica Americana que hay aproximadamente 100 mujeres que estaban en antidepresivos con un efecto secundario de disminuir el deseo sexual. A la mitad se le dio Viagra. A la otra mitad se le dio un placebo. O sea, que una pastillita que parecía como el Viagra pero que no sabían cuál estaban. Y los investigadores, ellos dicen que hay un 70% le mejoró cuando tomaban el Silfedadil, la pastillita azul, el Viagra. Y al 30% le aumentaba también la posibilidad de obtener un orgasmo aunque estaban tomando solamente el placebo. Ah, bueno, a ver, nos vamos a pausa y regresamos porque él dice que sí funciona en un 70% y el placebo también. Pausa y volvemos con ese tiempo. A ver, la pastilla es azul en el hombre. ¿Y en la mujer de qué color es? Nos gusta la ser rosada. Rosada, rosada. Esa es la idea. El doctor me estaba comentando que ellos usan el Viagra en la vagina de la mujer. En pacientes que tienen problemas de infertilidad para aumentar la receptividad del útero. Para algo totalmente distinto. En Viagra masculino. Pero también es porque es un vasodilatador. Pero el deseo de la mujer no pasa por la vasodilatación, pasa por el cerebro. Pero él dice que acorta el tiempo de tener orgasmo y lo alarga, ¿no? Bueno, hay estudios limitados que fueron patrocinados por el fabricante del Viagra. Por eso es que los resultados tienden a dar porque los reportes, porque las universidades antes hacían las investigaciones y eso se recortó tanto que ahorita son las empresas farmacéuticas. Y entonces los resultados tienden a favorecer a quién lo paga. El estudio es lo que mencionamos antes, que aumenta la posibilidad de que una mujer pueda llegar al orgasmo. Pero lo que está diciendo es que exclusivamente el orgasmo aumenta porque aumenta la concentración de sangre en el clítoris. Claro. Porque es un vasodilatador. Exactamente. Pero en el sexo la mujer entra más por aquí y por aquí. Claro, porque es muy complejo. No tenemos una ubicación. El orgasmo de cada una de las mujeres es diferente y no hay un foco como en el foco del otro. Bueno, porque estoy pensando, usted dijo, doctora, que eso está en la mente, está en el ciclo. Entonces, ¿la marihuana medicional no serviría para ese problema? Ah, no, no, no. ¿Por qué no se le va a creerlo? Porque me está diciendo que eso no tiene que ver. La marihuana es la única droga. No, la marihuana no actúa como un vasodilatador, ¿no? O una copa dilatadora. La marihuana es una de las drogas que como características actúa muy individual. Para algunos les hace reír, para otros es un antidepresivo, para otros... Doctor, pero se puede hacer un estudio para arrojarlo, porque así como decimos que la Viagra funciona, funciona para un grupo, para otro no, hagan el estudio. Bueno, no, yo no se lo recetaría. Yo creo. ¿El Viagra? Sí, femenino. Yo lo puedo recetar, lo haría, nunca lo he hecho porque no es lo que hago en mi práctica, pero explicarle a la paciente las limitaciones que hay, porque no es algo que el FDA, que es el organismo que regula todas las medicaciones, lo ha aprobado. Gracias por ver el video.